lo que les vengo a contar sobre paulo londra es demasiado sencillo pero podríamos hablar mucho al respecto no sé si ya están enterados pero al parecer los problemas con su sello discográfico siguen y no se ve el momento para que todo esto termine hay mucha información distorsionada así que no crean todo lo que ven en internet lo que hoy les vengo a contar es lo más reciente y sucedió apenas el día de hoy paulo londra mediante su cuenta de twitter alzó una publicación en la que podemos notar un desahogo muy profundo respecto a lo sucedido con su equipo de trabajo algún día espero tener mi sello con el cual apoyar amigos míos con talento y crear música que salga con calidad y sobre todo compasión y cada vez que me sumerjo más y más en este mundo de la música me doy cuenta de cómo no hay que hacer las cosas ya sea por errores que cometieron conmigo como engañarme y demás como errores que cometieron a colegas míos y en serio estoy harto de ver talentos arruinados por empresarios con problemas de ego muy fuertes declaraciones las de paulo y no hay duda de que van dirigidas a big ligas su sello discográfico representado por cristo es triste desconocer la realidad sobre todo lo sucedido y es que a pesar de que muchos de ustedes desean que paulo logre salir de este sello no es tan fácil ya que como se los vengo comentando en varias ocasiones esto está marcado por un contrato y si no se cumple posiblemente se generen problemas legales no voy a negar que big ligas es un equipo de trabajo muy profesional y que día a día se esfuerzan por ser mejores tenemos como claro ejemplo a tuza el tema que obvi produjo actualmente forma parte de los principales chars a nivel mundial otro ejemplo es micro tdh que de ser conocido solo en su país pasó a conocerse al exterior y ahora es un artista mundial todo ello merece reconocimiento y es por eso que acepto que big ligas tiene una fuerza increíble muy grande ahora por otro lado no conocemos la realidad sobre paulo y lo sucedido porque a lo mejor ustedes podrán conocer un par de problemas que por ahí se filtraron pero realmente existe mucho más conflicto si se habla internamente así que si ustedes apoyan y quieren a su artista escuchen su música y denle buenas vibras paulo está en un momento muy difícil y no sabremos si esto termine o si se arregle en lo más pronto posible por el momento habrá que esperar y ojalá con el tiempo tengamos un aliento de que todo esto por fin se arregló por el lado de big ligas igual hay que reconocer su trabajo y es que la verdad tampoco podemos ser tan tóxicos y demeritar su trabajo porque en su momento apoyaron a paulo le dieron su espacio e hicieron que lograra muchas cosas así que por esa parte tampoco se olviden de eso si el tiempo cambió las cosas creo que lo mejor es que se termine esa relación que había porque paulo no merece ser apagado y a lo mejor big ligas solo tenía una meta con él ahora que lo logró podemos decir que ya no lo necesitan esperemos que las personas detrás de todo entiendan eso y no arruinen la carrera de paulo londra quiero que aquí debajo me dejen saber su opinión yo sé que muchos están del lado de paulo muchos otros del lado de big ligas y se respeta la opinión de cada uno yo la verdad prefiero no inclinarme ahora por uno ya que estaría afectando su forma de pensar así que lo único que quiero decir es que esto no es nuevo ya muchas veces ha sucedido con muchos artistas y la verdad la música es una industria manejada por altos empresarios que claramente les interesa generar y generar pero tampoco malinterpreten esto ya que viéndolo por otro lado me parece bien que ellos piensen siempre en cada día ganarse algo el único problema que le veo es que en muchos de estos casos se les cala los pies a los artistas y quedan apagados así que una vez más los invito a que me dejen su comentario al respecto